Método de contacto extraterrestre número 4, un saludo a los hermanos cósmicos, el planteamiento de la vida social pública de los supermercados es, con respecto al capital, el dinero, es de esta forma. En este planeta Tierra, vivimos con unas leyes que son violentas, como es el intercambio de productos y además de intercambiar la economía del capital bajo códigos impresos en un papel llamado billetes y monedas, pueden ser de oro o de poca. De esta forma de interactuar y en los mundos avanzados no existen, es salvaje. No hay ninguna ley en un árbol, en el cielo, que sea escrita en palabra por Dios para decir que el dinero debe existir. El dinero está creado en un caos en el mundo donde existe cárceles invisibles. Esas cárceles invisibles donde yo quiero salir de viaje y si no tengo el dinero no puedo. Quiero ir a un lugar para divertir, que no tengo el dinero no puedo. Entonces crea una cárceles invisibles, lo cual es una violencia sutil que llega a cualquier ser que habita en este mundo. En los superplanetas, el término trabajo no existe, porque el trabajo lo hacen las máquinas, los propósitos, las tecnologías. Y además no existen abogados militares ni cárceles porque la superconciencia de los hermanos mayores es tan alta que tienen telepatía y pueden sentir la traición de una persona igual. Entonces la naturaleza es decir, se puede decir que el mundo para que avance a un estado de conciencia superior, se tiene que dejar el dinero, lo cual es muy difícil, muy difícil, un terreno imposible. Salud cósmica, voluntad, luz, viajes astrales.